A partir de este momento comienza el horario de protección al lector. Cualquier consecuencia provocada por el contenido del siguiente podcast correrá bajo su propia irresponsabilidad. El sonido y la furia. Bueno, sean bienvenidos y bienvenidas al sonido y la furia. En esta oportunidad vamos a hablar con un autor que en lo personal tenía muchas ganas de charlar con él porque lo sigo desde Las Esferas Invisibles allá por el 2015. Estamos con Diego Mucio, que bueno, acá tengo Las Esferas Invisibles, lo tengo prestado. Cometí uno de los grandes errores que comete todo lector, que es prestar un libro. Y bueno, acá tengo 200 canguros también y acá tengo lo último, que es El Ojo de Goliath. Recientemente todo publicado, lo tuyo, por Entropía. Todo por Entropía, sí. Estás cómodo con Entropía. Muy cómodo. Bueno, Entropía es una de esas editoriales que para mí son garantía también, ¿no? Si bien las conocí casi con Las Esferas Invisibles. Totalmente, tienen un equipo de editores muy puntilloso y muy amable con los autores. Sí, lo van a decir obviamente a quien está escuchando. Bueno, mencioname otras, qué no sé yo, para mí Fiordo también es un ejemplo, está trabajando muy bien. Hay varias, ¿no? Hay editora, digo, por suerte son editoriales que después te podrá gustar más o menos la novela, pero difícilmente digas que algo está mal o que publicaron un texto mal, ¿no? O sea, en ese sentido me parece que a eso me refiero con... Después está lo subjetivo de cada uno, pero bueno, un poco ya que tengo la chance de charlar con vos, quería hablar, por ahí en generalidades, para quien no te conozca o diga, bueno, tengo ganas de incursionar. Lo más común que se diga es que escribís textos de terror, no sé si estás de acuerdo con que te encasillen en el terror, para mí va más allá, digo, no por bajarle el precio tampoco al terror, digo, pero... Últimamente digamos que sí, pero bueno, si agarrás 200 canguros y lees 200 canguros son textos que no tienen mucho que ver con el terror. Yo también, bueno, escribo para chicos y poesía también, así que... Pero sí, últimamente estoy laburando bastante con el género de terror, efectivamente. En Las Esferas Invisibles para mí, que son tres nubels, o sea, vamos a aclarar un poco, Las Esferas Invisibles son tres nubels, 200 canguros son cuentos, y El Ojo de Goliat es tu primer novela. Después está Mokba, que esa me la debo todavía, la tengo por delante, son cuentos. Son cuentos también, y El Ojo de Goliat es mi primera novela para adultos, porque tengo algunas novelitas para adolescentes y para chicos publicadas también. Y dentro de las generalidades, para presentar un poco tu obra, hay una obsesión, por así decirlo, lo diría, sos psiquiatra, así que me vas a corregir que tenés conocimientos en esa materia, pero digo, si estás como en una etapa de tus textos transcurren en comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, en el caso de Las Esferas Invisibles las tres nubels están relacionadas con, previo a la pandemia, ya habías escrito sobre lo que es la fiebre amarilla y demás, ubicada en esa época, y después también la Primera Guerra Mundial está siempre sobrevolando también alrededor de tus textos. No la primera, no la segunda, la primera, ¿no? La primera, en la novela, en El Ojo de Goliat, efectivamente, trabajo con la Primera Guerra Mundial, y en una de las nubels de Las Esferas, ¿no? Sí, la última, La Ruta de la Mangosta. La Mangosta, sí, el textazo ese. Gracias. Y ahí está, bueno, también, influencias, ¿no? Digo, ahí está Poe, sin lugar a dudas, ese universo de Poe. Sin duda. Perfecto, después también vos vas viendo, al comienzo de cada texto, que están ahí las citas, Kipling aparece también, con esta idea también de los animales, que también están presentes, animales muertos también, ¿no? Con una fuerza literaria también que le da un clima y le da también un aroma al texto, oscurece, digo, esos animales que aparecen ahí, a veces en los costados, bueno, en la Primera Guerra Mundial todo fue destruido, o sea, eso también está muy presente, y yo calculo que lo de la Primera Guerra Mundial que aparezca, ¿no?, en un texto, por ejemplo, en El Ojo de Goliat, donde la locura es el gran tema, ¿no?, quién está loco, quién no. Digo, la Primera Guerra Mundial fue, sin lugar a dudas, creo que por ahí, para la humanidad, del primer choque, con una cantidad de gente que volvió totalmente con problemas psiquiátricos graves, de lo que fue la locura, ¿no?, de la guerra. Sí, gente que seguramente no fue bien tratada, porque no había muchos conocimientos, digamos, recién se empezaba a estudiar sobre justamente el shock, el shock postraumático, a pesar de que, bueno, como aparece en el texto, es una enfermedad que ya se cita en textos antiguos, ¿no?, y que se puede ver en prácticamente todas las guerras, ¿no?, a pesar de que no haya mucha documentación sobre el tema, si hay algo, que cito algunos de esos ejemplos en la novela, y sobre todo es muy impresionante si uno ve documentales sobre casos justamente de shock postraumático desde la Primera Guerra, los temblores, ¿no?, de los excombatientes que no pueden dejar de temblar, bueno, hay también un documental sobre el mismo tema, pero sobre la Segunda Guerra, que se puede encontrar fácilmente, creo, en alguna plataforma, que es un documental, creo que está filmado por Ford, si no me equivoco, y donde se ven también muchos casos, ¿no?, del shock postraumático, y si pensamos, ¿no?, en lo que fue la Primera Guerra Mundial, la violencia extrema que se practicó en esa guerra, cuesta creer, ¿no?, que estos hombres se hayan quedado ahí en las trincheras, combatiendo y obedeciendo órdenes absurdas, ¿no?, directamente los mandaban al matadero una y otra y otra vez, ¿no? Sí, con armas mutuamente que no funcionaban bien y que terminaban guerra cuerpo a cuerpo, peleándose con palas en el medio de un lodazal, digo, es prácticamente imposible creer que alguien va a salir indemne, ¿no? No, es imposible, creo yo, incluso los que han sobrevivido me imagino con más o menos indemnes, supongo que han quedado con graves problemas psicológicos, bueno, muchos no volvieron a hablar del tema, ¿no?, al regresar. Y horas y horas de artillería, ¿no?, toda una tortura constante. No, puede hacer a qué pensar en las condiciones de vida, ¿no?, el olor, para empezar, el frío, el barro, las ratas permanentemente corriendo por encima, la violencia, ¿no?, de los combates, y después también, ¿no?, los que quedaron, que eso es algo también que debe haber sido terrible, los que quedaron totalmente desfigurados, ¿no?, porque en un momento la reconstrucción facial también comienza recién en esa época, pero gente que quedó, quedaron irreconocibles, ¿no? Hay también mucho, eso sí está muy documentado, hay fotos, son muchas fotos y es muy terrible ver eso, ¿no? Más allá de las heridas corporales, también las heridas sobre todo faciales, ¿no? Bueno, acá en el ojo de Goliatta hay también una historia sobre eso, en una persona que pierde la mandíbula, la parte inferior, y cosas que, claro, sí, debía ser, no, no es solo un caso, digo, y después las enfermerías también están muy bien retratadas, pero bueno, lo que es el ojo de Goliatta, para ir comentándoles, es una novela, en este caso, sobre el encierro también, porque se transcurre en un faro, ¿no?, envían a una persona que también fue condecorada, y que aparentemente no tuvo mayores inconvenientes en la Primera Guerra Mundial, lo envían en el año 22 a custodiar un faro por orden de los ingleses en el Atlántico Sur, a altura más o menos de Ushuaia, o sea, una zona súper... Sí, cerca de la isla de los Estados, digamos, un poco más lejos de Ushuaia, pero por ahí. Y luego... Es un islote inventado por mí, no existe. Y luego este muchacho llega, lo ha trasladado por el primo, si me equivoco, de Stevenson, el primo, sí, que lo rescata de esa isla y lo envía aquí a la clínica del psiquiatra Edward Pierce, que lo va a recibir porque este muchacho llega al piso y empieza a nadar hasta que se desmaya, ¿no?, en el piso, o sea, tiene todos esos gestos y dice, bueno, se lo podrá ayudar a este joven, y bueno, ahí vamos a conocer un poco la historia. Y les leo un fragmento, también para que sepan de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando lo trasladan a este joven, a ese faro que imaginemos, ¿no?, en el medio de un océano, una torre inmensa, que uno lo primero que dirá, ¿para qué está esa torre ahí, no? ¿Quién construyó esta torre y por qué está ahí, no? Para alguien como usted, una torre es una torre y un asesino es cualquier asesino, aunque dicha torre se eleve en medio del océano y el asesino haya pagado con crece su culpa, pero para aquel que debe permanecer así, solo, luchando contra los elementos y contra su pasado y los fantasmas del pasado, esa torre es sin duda otra cosa. Y bueno, lo que tiene el encierro, sobre todo en un faro, que imagino que debe ser uno de los encierros peores para una persona, porque aparte en esa distancia, ¿a dónde puede irse? Justamente es estar con uno mismo, es estar encerrado en uno mismo, y para una persona que atravesó la guerra, y luego vamos a saber qué le pasó a este joven en la guerra, imagino que es una de las peores torturas que uno puede tener, ¿no? Sí, bueno, él es ingeniero antes de enlistarse, termina la guerra efectivamente sin grandes problemas, pero bueno, después una vez que está en el faro nos damos cuenta que sí, hubo un gran problema, y entonces todo el texto, la mitad del segundo capítulo de la novela, es el diario de este ingeniero en el faro, y su obsesión con el guardián anterior, que también tiene una historia muy pesada, un asesino, que asesinó a su familia, un profesor, o sea, alguien con una muy buena educación, y que va a cumplir su pena suave, que es enviado al faro, a ese faro en alta mar, donde nadie quiere ir, entonces envían un presidiario, ¿no?, para que se ocupe del faro, y ahí encuentra, ¿no?, de Bradley, que así se llama el personaje, el ingeniero, el diario, un diario de este guardián que ya murió, y se entera de su historia, ¿no?, y que en algún sentido se asemeja bastante a su propia historia, ¿no?, a la historia del ingeniero, y por qué está en ese faro, y por qué enloquece, ¿no?, en ese faro, ¿no?, y ahí en el diario está, digamos, la clave que el psiquiatra va a intentar descubrir para, si no curarlo, porque piensa él que tal vez este paciente no tiene cura, al menos estabilizarlo, que pueda tener una vida más o menos normal, aunque el psiquiatra también se pregunta qué es la normalidad, ¿no?, y qué es la normalidad en un contexto, ¿no?, porque una normalidad es... En un contexto, porque la gente que fue a esa guerra, que estuvo en esas trincheras, se pueden considerar, se pregunta él, que él mismo estuvo, ¿no?, ahí estudiando justamente el postraumático, se pregunta justamente a partir de eso qué es la normalidad, si esa gente, si esos soldados podían ser catalogados como normales, ¿no?, aceptando justamente todo lo que tuvieron que aceptar en esos años de guerra, ¿no? Y una novela no solamente tiene que ser una historia interesante, sino la segunda etapa que le vamos a exigir a una novela es cómo está narrada, ¿no? Y para mí la parte que vos mencionabas, ¿no?, del diario de Bradley, bueno, ahí tenemos un trabajo espectacular en lo que es la locura, ¿no? Narrar una locura, una cosa es narrarla en un omnisciente tercera persona y otra cosa es en primera persona, ¿no? Y estamos viendo cómo va él enloqueciendo a lo largo de sus notas, ¿no?, que él repite todo el tiempo que es una persona metódica y prolija y de golpe vemos que se está desmadrando por todos lados y no deja de ser una persona sola adentro de un faro, ¿no? Empieza a aparecer ruido, sonido, esos albatros gigantes que aparecen, que comen carne, ¿no? De vuelta a esa imagen de los animales albatros que mueren también y también la desesperación porque obviamente estando en un faro depende siempre de que venga el buque con los alimentos, ¿no? Pero ya cuando no tenés noción tan poco del tiempo, una noción tan clara, ya no sabés si es la semana que viene o entre dos días que van a llegar los alimentos, es todo un foco que atenta contra la salud mental, ¿no? Y eso lo vamos a ver reflejado también. ¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscribite a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses y de paso nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, arroba elsonidoylafuriafm y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El sonido y la furia. El podcast de Literatura. Vas trabajando esa locura en primera persona, digo, ¿cómo lo fuiste trabajando? Y no sé, me imagino que hay algo de lo tuyo dentro que decís, bueno, me estoy yo metiendo acá, ¿no? Estoy yo encerrado en este faro y ¿qué me está pasando alrededor? Sí, bueno. Sí, decía un poco lo de esta espera de decir, bueno, tenés que tener un control de tiempo, por lo menos, para saber cómo calcular las reservas hasta que vuelva el barco, que tampoco tenés una garantía de que va a volver en determinada fecha a abastecerte de vuelta, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, es una de las primeras cosas que él, a pesar de decir que él mismo, que es una persona metódica, es un ingeniero, ¿no? Una persona metódica, puntual, una de las primeras cosas que sucede es que olvida justamente que al llegar perdió más de la mitad de las provisiones y que, bueno, en algún momento se da cuenta que va a tener que racionar el agua, la comunidad, etcétera. Pero sí, digamos, el diario fue una de las cosas, tal vez, la parte más complicada de escribir, ¿no? Porque, bueno, había que, tenía que jugar todo el tiempo con, para empezar, medir, ¿no? Medir que su locura fuera creyendo y al mismo tiempo encontrar la tensión o el suspenso necesario para que no se volviera algo pesado de leer o aburrido, ¿no? Entonces, para eso tuve que echar mano también del diario del guardián anterior y de cómo él se va obsesionando con esa historia también y cómo empieza a surgir de a poco, ¿no? Cómo vamos viendo pantallazos de su historia que está sumergida, ¿no? Digamos, no está contada de manera evidente porque ni él mismo se acuerda de eso pero sí que es cómo va surgiendo en él la culpa que lo lleva finalmente a la locura. Sí, a mí me ayudó también, seguramente, debes haber visto la película El Faro, esa que está con William Dafoe y demás, obviamente, que me ayudó a imaginarme porque creo que de otra manera me hubiera costado mucho imaginarme lo que significa estar adentro, encerrado, en una torre, en el medio del océano, ¿no? Y esa figura de los pájaros también, ese ruido constante. ¿Cómo te ayudás vos para imaginarte o sentirte en clima para escribir todo eso? Digo, no sé si esa película... Bueno, cuando yo vi... Yo ya tenía escrita la novela, me dio un poco de bronca. Me ganaron de mano. Ahí era la película antes que... Y pensé, uh, ahora todos me van a decir que me escribí. A mí me encantó la película, ojo, hombre, a mí me encantó la vida. Ah, muy buena, sí, sí. Pero bueno, fue... Yo ya había escrito la novela, ya había terminado de escribir la novela, por eso me dio un poco de bronca porque dije, bueno, salí justo antes del libro, qué mala suerte, bueno. Pero, bien. No, no me inspiré en la novela, en la película, aunque me reconozco totalmente en esa película, el ambiente, los dos personajes, lo que sucede de extraño en ese faro. Por supuesto que me sentí totalmente identificado en mi trabajo, ¿no? Pero yo me inspiré más que nada en... Bah, me inspiré. No sé si la palabra es la adecuada, pero sí leí una novela de una autora francesa, su seudónimo es Rajil, que se llama La Tour d'Amour, la traducción sería La Torre del Amor, o La Torre del Amor, que es una novela que no está traducida al español, o hay una sola traducción al español, que es de los años 20, creo. Bueno, yo la leí en francés, la pude leer en francés, y de hecho ahora estoy tratando de hacer una traducción. Cosa bastante complicada con esta novela, porque es, bueno, es un lenguaje bastante local, de Bretaña, además, un lenguaje, un vocabulario de marinero, bretón, y del siglo XIX, así que es todo bien complejo para traducir, así que voy muy lento, pero me gustaría poder traducirla, porque es una novela que a mí me encantó, me pareció totalmente de mente, es una novela muy de mente escrita. Es un guardián de faro, es un guardián de faro que va a un faro que existe, que se llama Armen, y en ese faro hay un viejo, un tipo, otro guardián, que no va nunca a tierra, y que lo que hace es, nunca se llega a saber si lo hace a propósito, hace naufragar los barcos, o espera los naufragios de los barcos, espera que algún barco naufrague para recoger los cadáveres de las mujeres que pasan por la corriente, y practicar la necrofilia con los cadáveres de las novelas, a mí me parece, el tema me parece una, sobre todo escrito por una mujer en el siglo XIX, ya el tema es demencial, pero además, repito, está escrita por una mujer en el siglo XIX, con lo cual es más sorprendente todavía. Pero bueno, tal vez algo del ambiente de esa novela haya en el diario, puede ser, aunque lo que sucede no tiene mucho a ver, pero tal vez algo del ambiente puede ser que sí, que me haya ayudado. Sí, de hecho, ahí hablabas del antropófago, y dentro de los tres pacientes que están en la clínica de Edward Pils, es el psiquiatra que va a trabajar con Bradley, está el antropófago, el hombre que resucitó, y el hombre que habló con un ángel, también víctimas de lo que fue la locura también de la Primera Guerra Mundial, como todo eso aparece también en distintas historias, que son también, podrían ser también unas cuentos dentro de la novela, cada una de esas historias por separado, porque son también sí, podrían tomarse como como textos durísimas, obviamente. Y bueno, para ir cerrando, también para comentarles sorpresas que se pueden ir encontrando, es que en este texto también voy a agradecer a Alicia en el País de las Maravillas, como una mención, ahí por, a un costado de la historia, como para que ustedes lo trabajen por su cuenta, y aparece Quiroga, aparece un texto de Quiroga, así que, ¿cómo fue escribir como Quiroga? Fue difícil, tuve que releer bastante para tratar de copiar algunos tics. Porque hay una nota de diario que aparece de Quiroga tratando justamente la noticia de este primer hombre que va al faro, que es un asesino, que asesina a su familia, y Quiroga lo cuenta, lo narra para un diario de la época. Para el diario La Nación. Bueno, espero que Quiroga me haya perdonado, ¿no? El atrevimiento. Es un buen trabajo ese, la verdad que le dije, mirá. Bueno, la única satisfacción que tuve es que un lector me contactó preguntándome... ¿Dónde sacaste ese texto de Quiroga? Que estaba buscando como loco el texto, y me dice, ¿dónde está? ¿Dónde salió publicado? Y yo, no, no, lo escribí yo y le dije lo mismo. Es un cover, ¿no? Lo que música sería como un cover. Espero que el maestro me haya perdonado. Así que, bueno, otra influencia. Está bien, Quiroga y Pou, digo, ¿cómo no van a estar, ¿no? Por supuesto. Así que, bueno, muchas gracias, Diego, por tu tiempo. La verdad que tenía ganas de charlar un poco de tu obra en general. Como te digo, te conocí ya con Las Esferas Invisibles que me canso siempre de recomendarlo. Y, bueno, El Ojo de Goliat ahora se suma también a estas recomendaciones porque, bueno, es un trabajo que amerita el reconocimiento y, bueno, ojalá que le vaya súper bien porque este tipo de libros me parece que siempre suman, ¿no? Son siempre bienvenidos y, sobre todo, porque también hay un trabajo imagino que muy arduo ahí atrás. ¿Cuánto estuviste escribiéndolo, por ejemplo, desde que nació esa idea hasta que encontraste la forma, hasta que dijiste... Unos tres, cuatro años, mi amigo. Tres años, creo, sí. Tres años en un faro. No todo el tiempo, ¿no? No todo el tiempo porque, bueno, iba me echando con otras cosas, pero sí, unos tres años más. Así que, bueno, ojalá que ande bien y, bueno, desde ya muchas gracias y, bueno, gracias a vos en contacto para lo que vayas haciendo desde ya. Bueno, cómo no. Muchas gracias, Diego. Abrazo a la distancia. Chao, gracias, eh. Adiós, gracias. Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El sonido y la furia. Edición, Lisandro Tapia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. Adiós. Gracias por ver el video.